Pues yo se me pudre, boludo Acá tenemos la hormona de crecimiento, miren Nada, ya tenemos puré Antes se había pollo porque había sobrado Entonces ahí ahora solamente hay puré Y tenemos coca en lata Esto, amigos, es oro puro Es el sabor original Esto es el sabor original, es la coca en lata Esta no la tiene nadie, ¿eh? ¿Te abrimos? ¿Qué? ¿Te abrimos? Sí, pero después no tenés otro Coca de vidrio, amor, no de lata Ah, de vidrio, coca de vidrio Bueno, y también esta es la de Fanta de lata Hasta que siras el sabor original también ¿La tomamos? ¿Pero cómo se abre esto? Con una, así Ay, amor, se ve que nunca fuiste a una joda Y no tenías abrilata A ver A ver, con los dientes ¿Lo haces con los dientes? No, vos Yo no, yo tengo una dentadura perfecta Mirá Bueno A ver Yo no puedo romper mis dientes, si los pierdo Si pierdo mis dientes, pierdo Es como que pierda Esta vena en el bíceps La duela Literalmente es como que pierda Esta vena en el bíceps Que conecte con el hombro ¿Me entendés? O como igualmente con esta Mirá ¿Me entendés? No puedo No puedo, mi amor No, no puedo abrir ¿Con un encendedor? No tenemos encendedor Ah, mirá con esto ¿Qué es esto? Es una velata casero ¿Sí? Sí, obvio Es una velata ¿Viste? ¿Viste? Se picó ¡Uh! Pará, pará, pará Abri la Fanta también Ah, bueno Toma la coca ¿Vale? Y decime que sabor ¿Sentís? ¿Qué sabor sentís? El sabor del encuentro Coca con acero No, no es el sabor El original Retornable Sabés que está literalmente El sabor original En esa lata Porque la coca Con sabor original Cuando la hacían En una botellita De 500 mililitros Era muy perjudicada Para la salud Entonces el sabor original Lo pueden conservar solamente En la de vidrio De 350 En la de 2 litros también Espera Y la de Fanta ¿Lo dije bien, Doxen? ¡Ah! Estaba haciendo un reanuncio Doxen, ¿lo dije bien? ¿Lo dije bien, Doxen? Está un poquito raro el canje Ahí está Fanta ¿Qué te gustan más? ¿La Z? ¿Está ella la Smith O la Libre? Las dos me gustan Me gusta estirmear así, boludo Estos papeles son tuyos No los guardo Sí, es de la compu Me gusta estirmear así Con la camarita Como si fuese un vlog Está bueno A ver, proba eso ¿Y? Uy, yo la quiero probar Ay, me gusta más la coca Está bien, me voy a ver La Fanta es rica Pero siento que está más gasificada Hola, mi nombre es Tomás Massa Y este es un video Probando la coquita de vidrio Y la fatita de vidrio Que es el sabor del encuentro Sabe igual que la lata Sabe Después te he quejado De que tu novia es peruana Y vos hablás igual que un peruano Y me la pone una peruana La Fanta es riquísima A ver, ¿no qué es esto? ¿Qué se siente? A ver, yo también lo quiero hacer Acabo de descubrir un nuevo sabor de gaseosa El sabor cocanta O si no Fantoca 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 es riquísima Fantoca Uy, no, la afectó me parece Creo que la afectó Es una nueva droga Es una nueva droga Que afecta a los niños Mirá ahí Fantoca 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 Fudo azúcar Si, ¿no? Te la resulio No, haz esto, mirá Aquí, aparte me comí Me comí medio litro de helado Vamos a preparar un trago acá Bueno, así se hace un fantoca Ahí está Ay, no, qué asco Prefería tomarlo todo junto Es un fantoca No, esto puede ser ¿Qué parece? Whisky Whisky, ¿no? Es como un pro-entreno Lo que hace El pro-entreno de Cris Así lo hace Cris El pro-entreno Es de Fantoca, mi amor ¿Nunca tomaste? No, no, no Re pega Es verdad Es como el pro-entreno de Cris Es de nuevo sabor Ey, tiene rico sabor Re pega eso Voy a hacer algo Que tenía que hacer hace mucho tiempo Chau Eh, me encantó la Fantoca Mirá Sí, sí, sí Mira, mira, mira Se me ve Supongo que se me va la luz Que vuelva, que vuelva Ahí volvió No tengo ganas, eh Mirá la luz esta Como se le ha marcado Ascravicular Fibras intermedias De pectoral mayor Y las fibras de Inter... Del pectoral mayor Pero las descendentes Miren Se marcan las tres tipos de fibras Acá Y acá ¿Lo ven o estoy loco? La Fantoca es Oh, mirá las tres cabezas acá Mirá Podés dar una clase de anatomía con mi cuerpo Mirá Mirá, acá tenés La cabeza No llego porque tengo Posterior La cabeza medial Y la cabeza anterior ¿Qué otro músculo querés que te muestre? Y el de ahí abajo Eh Musculito Un braquea Mirá ¿Creatina con Coca-Cola vas a tomar? Con Fantoca Con Fantoca Ay, yo también quiero ¿Me la pones? ¿Me la pones? Típico humor De pendejo de 20 años A ver si has tetas Adivina la canción No, no, mira Soy ándola ahí Sí Mirá, mirá No, mal Si esto tuviese marco negro Soy Arnold Schwarzenegger Eh ¿Cómo mejoró tu pecho, amor? ¿Cómo me dice Arnold? Mejoró mucho el pecho Mirá, me fuegan, me fuegan Hasta la vista I will be back Amigo, soy Arnold Schwarzenegger Mirá cómo soy el pecho No, este ángulo es increíble Mirá, el brazo Las venas ahí ¿Quién pensar que se comió una... Bueno, pará ¿Qué quiere mostrar el pito? Me comí medio kilo de helado recién Se comió Y una fundido de queso Y una fundido de queso En las venas En las venas está la fundido de queso El queso, el queso ahí corre por las venas Mirá Ahí, acá está La frambuesa Ahí está la frambuesa Por acá, mirá ¿El pistacho? ¿Dónde? Acá el pistacho Ahí Ahí está el pistacho Ahí está el pistacho Sí, sí, sí ¿Dónde está la frambuesa? ¿Dónde está la frambuesa? Sí, sí, sí Acá Corre por acá Súper su derecha Corre por ahí Bueno, fantoca Yo quiero creatina también Bueno, igual hay gente No voy a gritar mucho Porque son a dos anoche Tiene un hotel No voy a gritar creatina No, no, no No puedes A ver, sí, me echo Por más que el saco mi año Y tú no me invité ¿Y qué juego acá? ¡¿Qué tía?! Boludo, me asustaste Es imposible no gritarla ¿Cuándo la tomas? ¿Me hacíme la ganadora de mi mamá? ¿Sí, con qué? ¿Con la fantoca? Me he caído ¿Querés? El joven de tres años Fallece por consumo de creatina I will Call me maybe Me caí de la silla Qué rico ¿Te vas a bombear un chocolate Con todo ese azúcar bombón? Uy, tienes Qué gorda creatinosa Bueno, bueno, bueno Vamos en este Aparte, mi contenido Es un contenido Family Friend Tengo mucho azúcar Ahora las voy a rellenar con Fanta Y le voy a poner la tapita Para que no me la cobre Acá en el En el hotel Ahí está Ahí estamos, ahí estamos La creatina va de noche La creatina va en cualquier momento del día, amigo Sinceramente La pon acá La creatina va en cualquier momento del día No hace falta que Que tengas un día ¿Hay un Wi-Fi ahí? Sí, pero lo uso yo para streamar Pero cuando tenga que subir el video Te la doy ¿Vale? Ahora editalo Ella está Ella está Haciendo video vlogs Ah Uy Uy Uy